El segundo episodio en martes, espero se encuentren excelente Y pues vamos a darle bien ricachu al efectivísimo Pokémon Stadium Cuando nos habíamos quedado la semana pasada Y pues ya mejor titulado Pokémartes Rompiendo el hielo, por qué gusto nos habíamos quedado en el... En el... en el... en el... Perdón, el entrenador de hielo Pues nada, nada amigos, este... vamos a empezar entonces este... Este buen sano cotorreo Ay, 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 ya me anda traicionando el... 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 la grabación, aguántenme tantito Mmm, 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 problemas técnicos ¿Listo? Este... Ustedes dispensarán, pero es que es algo que me estresa bastante Eh, que esté haciendo como autofocus Mmm, miren y consta que hicimos pruebas antes de iniciar Rayos Mmm Un momento, por favor Creo que ya estamos chidos Este... pues vamos a empezar Eh, aún no llega nadie Qué... qué bonito es estar hablando solo, amigos Pero bueno, por si están eh... Utilizando la retransmisión Pues qué diablos Eh... dice que si deseo continuar con la batalla del gimnasio Mogohani Mahogani, perdón Este... Y pues ya le dimos que sí Ok Vamos a darle candelita Al segundo entrenador Eh... recuerdo bien que por la emoción de haber vencido el equipo Rocket Eh... pues me valió harta riata Eh... Jejeje La selección de Pokémomos Entonces este... vamos a ver cómo nos va Y... pues nada Eh... espero no esté teniendo inconvenientes con el audio Y espero me estén escuchando bastante bien Si se escucha bien, amigos No hay ningún inconveniente Ah... estoy notando que me escucho con un poquito de... de... de eco Eco, eco, eco Pero bueno Eh... chingue su madre Este... Sí Sí, compa Justo el rayo del sol como se lo prometí la vez pasada Eh... y pues ahí Estoy intentando ahorita Eh... probar Con... con el audio, compa Eh... espero no causar Inconvenientes Creo que todo bien Este... pues muchas gracias por pasarse por acá, papi Este... este... este mundo Puede irse al mero infierno Mientras nos tengamos usted y yo Eh... jejeje Apoyándonos en nuestros streamings Y pues vámonos riendo Eh... pues que más da, ¿no? O sea, al final... al final es lo que decía En un este... en un previo episodio El chiste, eh... bueno, al menos No es como la intención así Eh... ser como super el famous Sino más bien Sino más bien a crear una comunidad Y platicar un ratito Y... y pasarla muy a gusto, ¿no? Este... pues ahora a usted Le toca defenderme Contra los pokémonos Yo ya estuve ahí echando la... La talacha de... Eh... de echarle porras Contra el zombie Y pues mire, a usted le toca Contra los pokémon Entonces... eh... Pues chinga su madre Vamos a ver qué... a ver qué pasa Este... reitero Escogí de la chingada mi party Por la emoción del... del... del pokémon Perdón, del equipo rocket Y pues a ver cómo diablos nos va ahorita Eso está... va a estar medio complicado Pero bueno, vamos a... Vamos ahí a darle un poco de candela Este... Y pues nada Eh... muchas gracias por estar por acá Compa Muchas gracias Eh... pues ya como vio Eh... mi... mi esfuerzo De madrear al Drateni Pues no valió madre Eh... creo yo que Lo más prudente va a ser reiniciarlo No sé Quizá O usted como ve Nos reiniciamos o no Caray Este... Ay, 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 ay Esto va a estar bien complicado Pero bueno Eh... Sí, justo Para escoger chida la clica Porque la neta es que creo que Le escogí de la chingada Y nada más tengo un juego Y hay harto hielo Pero... bueno Vamos a ver Cómo nos va Aquí... De hecho ni me fijé Por la emoción No sé a usted le pasa Este... La emoción de... De... De estar streameando Pues se va al pedo de... De qué es lo que hace uno en el juego No tiene la misma capacidad Este... De... de... de aprendizaje De... 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 de focus Dirían No mames Me está partiendo el carajo El... el dratini Qué triste Y sí, justo Le poca... le prestamos poca atención al juego Pero pues entendemos que estamos iniciando La neta es que Eh... estamos como en todo Queriendo atender El changarro de varias formas Pero pues después se va a armar la... la... La habilidad Eh... pero usted dígame papi Ya... ya... por cierto Ya escuchó usted el... El podcast De la regla 34 El último episodio Y ahí podemos ver cómo Nos rompieron El asterisco El anacleto Ahí está Bien muerto Entonces este... Yo creo que vamos a darle un dragonito ¿No? No me dejaron Dice... ¿Qué pasó compa? ¿Por qué? ¿Por qué tan... tan acá y allá? Ay qué triste Oiga pues ahí... ahí este... Estoy... estoy checando Jeje Que hay dos... este... Dos... tres... Tres personas más Hay cuatro... cinco personas en línea Hola ¿Cómo están? Éntrenle al chat Vamos a platicar bien a gusto Este... Dice... Usted... Compa... Pues está listísimo para reproducir Ya compré las velas aromáticas y todo Jeje Sí, sí, sí Déselo La verdad es que está muy 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 bueno Eh... No le voy a dar spoilers de nada Pero... Este... Sí tiramos Mucho hate Eh... Justamente por el tema de que se transformó Eh... Era un lugar muy muy bueno Como para conseguir mercancía Pero de repente Se hizo súper mafioso Y así Ya no es como opción Es... este... Incluso lo menciona ahí Ya esta opción de... De... De poder comprar cosas en otros lugares Pues ya es como más viable Porque luego Y sí ha pasado Que... Que... Que topas este... El mismo precio en tienda departamental Que ahí Entonces está triste Mocos Mocos Güey De un madrazo me tumbó ¿Qué pedo? Lukamiten Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida Eh... Dinos Este... ¿Cómo te podemos llamar? Bienvenido a este streaming De Pokemartes Este Pokemon Stadium 2 Y... Manqueando como los grandes Como los meros grandes Ya no sé qué hacer Ya... Ya este... Que acaben este tormento Por favor Vamos a echar un Thunder Que creo que es como la única opción ¿Viable? A ver qué diablo Oh, sí le pegó bien duro Qué maravilla Creo que... Ah, pero no lo mató Puta Y soy agua Creo que ya fue amigos Fue bueno Ah, no Mira, yo hubiera pensado Que el hielito Era efectivo contra el Staryu Pero bueno Este... ¿Qué le echamos? ¿Qué le echamos? Pues un Psychic Este creo que nunca falla Y... Pues... Me la pelé Porque miren El pollo maldito Maldito Asqueroso ¡Puuu! Un Psychic Adiós 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 Este... Y bueno Volviendo al tema Eh... Pues eso La Freaky Plaza ¿No? Eh... Lo que sí es un hecho Es que... Eh... Se come riquísimo Yo como muy rico ahí Y muy barato Eh... Está... Está muy bueno Ok amigos Creo que... Ah, no Sí, sí Tengo posibilidades Tengo muchas posibilidades Con mi Hydro Pump Adiós Q-Bone Me cae mal este pollo Sí, a mí también me cayó mal Maldito Me mató mi Dragonite De una Y pues mira Con... Con el party asqueroso Que escogí sin ver Le estamos rompiendo Este... El Stardew Fue el Pokémon De la sesión Y pues nada Este... Echen la platicada En el... En el... En el chat Amigos Vamos a... A platicar Que... Que hace... Que... Que... Que les hizo llegar hasta acá Les gusta este juego Eh... O no Eh... Bueno Para... Para los que se acaban de integrar Eh... Deben de saber que Este... Pues estamos como en una forma Muy arcaica de transmisión Porque no contamos con la capturadora Pero... La intención es lo que cuenta Entonces la capturadora Llegará después Sin duda alguna Porque... Eh... Pues tenemos planeado Varios este... Juegos de generaciones pasadas Generación 5, 6 Eh... Y 7 Y los viernes Eh... Nuestro segundo día de transmisión Pues le damos como a cosas Un poquito más de este lado Más modernonas Este... Transmisiones de Steam De Playstation 4 Am, lam, lam, lam Y pues por ahí ¿No? Eh... Sí... Ya sé Ese es el... Ese es el encanto De que... De estar transmitiendo así Que... Que es como la vieja escuela Eh... En televisión pequeña Y así Pero bueno Eh... Llegamos con el... Con el... Con el bueno de... Con el bueno de Price Este... Y entonces vamos a ver Que... Mmm... ¿Qué pasa? Lukamiten dice Hi Hola Eh... ¿Será de otro país? Lukamiten Where are you from? Eh... O igual y es Mexa Y nomás saluda hi Pero holi Jeje Transmitiendo Estamos transmitiendo Desde la bonita ciudad de México Este... Y bueno Llegamos con el bueno de Price Jaja no Ah Español A huevo Jeje Y decimos hartas groserías También por acá Eh... El líder del gimnasio Que maneja Harto hielo Por lo que estoy viendo A Don Pan Trabajaba contigo Ah caray A ver De... De... De los 8500 trabajos Dime Lukamiten Eh... ¿Dónde? Es que obviamente Por el... Por el... Este... Por el... Nombre Por el... Digamos con el Gamertag Pues no ubico Pero si me dices De dónde Este... Pues ya podremos Platicar secretos De... De... De algunos de los lugares Donde trabajaba Este... Por favor dime Eh... Preséntate Y dime de dónde Eh... Ok Estamos entonces Mmm... Dice... Dice el wey Chalachasca Andas eh Cuenta en dónde Sí, dinos de dónde Más bien dime quién eres Y ya ya me voy a acordar De... De qué empleo Este... Pues porque Si no lo saben No es secreto Si he trabajado Como en 8000 lugares Entonces este... Pues sí, sí hay varios Mmm... Pero bueno Eh... Volvamos al tema Pokémon Este... Tenemos harto hielo Y... Tenemos un Jinx Un Cloyster Yo creo que el Stardew Nos va a servir bastante El Dragonite No nos sirvió mucho Ese es el tema Eh... Pero bueno Vamos a entrarle con Charmeleon Primero Luego Stardew Y... Ay... Aquí está el pedo Eh... No sé si Dragonite nos ayude Porque vieron que con el hielo Se fue a la chingada Entonces quizá Nos echa una mano Lapras Pero... Tengo que ver Tengo que ver A ver Mmm... Charmeleon Stardew Y Lapras Lapras Tiene Whirlpool Ice Windy Eh... Perish Song Y Mist Oh... Está bien hueco We Y la vaca Tiene Ice Punch Eh... Stump Que nos puede ayudar Bite Y Attract Yo creo que la vaca Nos va a rifar Amigos No sé ustedes Y pues bueno Este buen Rosie Tiene Psychic Dream Meter Headbut Y Hypnosis Es poder contra psíquico Vamos con la vaca Eh... Esto a ver si no nos cuesta Reiniciarlo La chenta Ja... Ja... Simón La mera vaca A ver qué A ver qué onda Y pues bueno Ahí tenemos Eh... Es que volteo a ver A los... A los... A los... Este... El... El... Esos güeyes Se la pasaban bien chido En esa fiesta Güey Valiéndole su madre Y pues bueno Nos toca un Eh... Urzarin Que creo que es normal Entonces pues De nada va a servir Eh... Algún poder en específico Porque está Pues bestialmente Choncho ¿No? Esperamos que se llegue En un Born Ahí Y pues nada Eh... Y seguimos esperando La respuesta de Lukamiten Por favor Dinos de dónde No Maldita sea Güey A ver si puedes aguantar Este Aguántate Esta Perroso Mmm Y pues nada No te la... Te la pelaste Osito Ah... ¿Eso qué fue? Güey ¿Por qué? Dice Lukamiten Es que anda jugando DVD No mames No mames No le hice nada Adiós Dice Lukamiten Nada No te diré Para que te quedes Con la duda Uh... Qué cruel Ok Está bien Está bien Era para platicar Ah pues nada La vaca Eh... Led by Daylight Ese mero Vámonos Ese está... Está bastante interesante Si me latería Entrarle un ratín Pero... No sé Quiero completar juegos Y juego multijugador O jugador en línea Pues está Acá onda Ay... Este pinche oso Me está costando Ay... Ahora resulta Que es más pesado Que la vaca Güey No puede ser A ver vaquita Rífate un Ice Punch Y ya No mames Ya valió Oh no It attacked What? What's it doing? It's out of there We're eagerly awaiting The appearance Of the next Pokémon Oh It's Pirate Squad The White Hot Battle Continues Listo amigo Estoy de vuelta Este... Mi buen Lucamiten Ya sé quién eres Güey Un saludo Qué bueno que estás por acá Güey El buen... Este... El buen Cristo ¿Cómo estás güey? Este... Qué... Qué gusto Toparte por acá Eh... Y que te hayas dado La vueltecita Y... Sí, sí, sí Es muy interesante De hecho No lo he podido jugar Pero sí me llevan atención Toda la serie de De skins que tiene Y de moots Sobre todo los de Mmm... 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 Los que tuvo de De Stranger Things Y de Silent Hill Me mamó Me mamó este pedo Este... Y pues bueno Aquí estamos valiendo Harta reata Güey No puede ser Posible Sí, sí, sí Por supuesto Te fuiste a alquiar Güey Porque no iba a quedar Con la... Con las ganas Y... Ja, ja, ja Pues oye ¿Cómo crees que... Es pa' platicar Puchar el coto Güey Pero qué bueno que estás por acá Güey De hecho Nos debemos unas chelas Eh... El buen Lalo debe de saber Que... Eh... Ahora El señor Lucamiten Eh... Lo conocí en... En mi... Hace cuánto trabajó Ahí Si no me equivoco Fue En... Abril del 2019 Creo que fue cuando me salí De allá De... De uno de los mejores trabajos La neta es que sí me latía Eh... Eh... En Metro Metro by T-Mobile En el hermoso Televista Güey La neta es que sí extraño ese pedo Pero... Pues la escuela Me obligó a dejarlo Eh... Afortunadamente ya la acabamos Eh... Y... Pues nada Qué bueno que estás por acá Mi buen... Mi buen Cristo Este... Se te extraña Se te extraña Güey Era... Era buen cotorreo Y pues nada Entonces este... Seguimos aquí Manqueando arduamente Ay no mames Va a valer madre Amigos Ay Dios mío Cristo santo de mi vida Ok Staryu El Pokémon De la sesión El que va a romper Madres Y... Lo que me gusta de Staryu Es que es rapidísimo Entonces... Oye esa mamá Porque... Dice el buen Lukamiten Esas chelas ya tienen neones Ya sé güey Perdón Pero es que... Bueno más bien que nunca Nunca este... Logramos como conectar Que de hecho ves que habíamos hecho un plan Con el buen este... Eh... Con el niño güey Pero pues también Las cosas La chamba Covid güey Ya todo vale madre Entonces este... Está horrible Oh 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 Ya no se ve el juego Maldita sea Es verdad Este... A ver aguantanme tatito Déjenlo arreglar De todos modos Qué bueno que no están viendo Porque me están partiendo el lano güey Entonces... Ya perdimos Este... Aguantanme tatito Déjenlo arreglar ese... Ese tema Y... Vuelvo Cristo de mi vida ¡Ay! Aguantanme tatito Aguantanme tatito Estamos arreglando las fallas técnicas Amigos Amigos Maldita sea Maldita sea Nos está traicionando Esta fome güey Ay... Miren qué belleza Creo que ya regresó la La bendita transmisión Sí, ya estamos de vuelta otra vez Ya se agregaron más Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la Flowers Hola, ¿cómo estás? Señora Mario Yanami Hola, ¿cómo estás? Y pues nada Dice la Flowers que debería de cantar para amenizar la espera No, pues ¿qué pasó? No, no se puede No se puede Gracias, Lukami, ten listo Ya está Canta, no, no voy a cantar Ni que me estuvieran donando lana como para cantar Pues qué pedo Uf, nada, como entrar en las fallas técnicas Ya sé, esas nunca habían de fallar Son parte de este bonito espacio Entonces, este Pues vamos a escoger ahora sí bien El party para este Entrenador de hielo Y pues vamos a ver qué pedo Dice la Flores Yo estaba desde hace rato solo escuchando porque andaba en media cena Oh, qué bonito Gracias, Flores Por estar dándote el rol por acá Este Y pues nada, viéndonos como Como este Como Como valemos madre, ¿verdad? Como Como manqueamos Eh, pero bueno En mi defensa debo de decirles que pues obviamente no había escogido bien el party Para enfrentar a este A este Señor del hielo Eh, Mohagani Entonces, eh Vale verga No sé qué hacer No, no Diablos No, no, no tengo idea Pero bueno Este Creo que nos vamos a ir por la onda eléctrica Fuego No sé si tienen ahí algo que me puedan echar una manita para Eh, que digan Este carnal Yo lo conozco y sí se rifa Eh, de mientras con el primero que me voy a ir era con Staryu Están Están acomodados Ay, y así nadie le entiende Están acomodados por orden alfabrítico Ches mamadas Todo nerdo Este, es que me lo sé más Como sí junte el álbum de estampitas, amigos Sí me lo sé más por orden de De número que por Que por orden alfabético Eh Dice Chalashaska Aprovecho Dice Terremoto Terremoto era Dios en esa generación Pues Hace rato lo ocupé Y no pegó Es que justo es lo que Lo que platicábamos en el episodio pasado Eh Los poderes del Del Game Boy Bueno, de los juegos originales A los de Stadium Sí varían bien cabrón Porque justo Terremoto era bien chido Pero en los juegos de Game Boy Aquí en Stadium No es tan efectivo Y mucho menos Y tus Pokémon Son de Son de renta Entonces está Está medio pirata Este Pero bueno Vamos a escoger Tres de De rigor Este Ya tenemos un eléctrico Un eléctrico Psíquico Que creo que nos va a echar una manota Eh Ahora Segunda opción Creo No sé qué les parezca Que un fuego O un par de fuego Nos va a ayudar Nada más que ando buscando El efectivo Eh Según yo Magmar tenía un Fire Punch Sí Fire Punch Smoke Y radio de confusión Pero no me conviene Necesito más poderes de fuego Vamos a ir con Charizard O no Con Con Rapidash Por la velocidad Fire Spin Stomp Ponita Fire Blast Sunny Day Headbutt Y Cola de metal Maldita sea No sé Estoy en un Arcanine A ver Este Entrenadores de fuego Háganse presentes Por favor Y díganme RPG Blitz Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Dice ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Hoy no toca pez? Ah Este No Todavía no Mira Ya sé que ya los había amenazado En la transmisión del viernes De que iba a haber mucho fútbol Pero todavía no lo tenemos planeado Para pronto Sí va a haber Pez no va a haber Porque pues la neta No No Este No soy tan fan del pez Pero sí mucho FIFA En Onda Eh Histórica Entonces sí vamos a irnos Como hasta el FIFA 98 96 Y los que se puedan No De hecho El primero incluso que podríamos jugar Es FIFA 94 El primer FIFA Eh Que lo tenemos para la versión de Super Nintendo Como chingados ¿No? Eh Bienvenido RPG Blitz Qué bueno que estás por acá Dando el rol Este Entonces Fire Punch Wing Attack Scary Face No Charizard Está bien puñetas aquí Creo que por eso tenía Charmeleon Este Ahí sí saben Ataques de fuego amigos Eh Vamos contra un Eh Un gimnasio de hielo O dragón Ahí sí tienen Este Acá y allá Eh Dice RPG Blitz Dale Hasta la copa Hasta la copa mundial del 2002 Del cubo Claro Ese sí también lo tenemos papi De hecho son muy pocos los FIFA Que me faltan Entonces sí Sí va a haber como una muy buena Este Onda histórica Y justo para ver la evolución De cómo ha Eh Tratado Eh A la industria de los videojuegos Muchos le tiran porque justo que Que es lo mismo Y su pinche madre Pero los motores gráficos De esos juegos de fútbol Muchas veces son prueba Para las consolas Para juegos después Lo que siempre digo Eh Justamente El Frostbite El motor gráfico Se estrenó en un FIFA Se ocupó en un FIFA Y también el Fox Engine Eh Se ocupó en el PES Eh Y después de Metal Gear Entonces Ahí se los dejo Eh Ahí se echa la Shaska Compa Rocket League Es Crossplay Sí rey Sí es Crossplay Eh Entonces Vamos a darle sangre De hecho Creo que ya está gratis Podríamos echar Unas retitas de De Rocket League Si así lo desean Babies Chingue su madre Eh Dice Hay un perro con cola de fuego Eh Arcanine Arcanine Y El Ah El bueno de Ah ¿Cómo se llama su Su prevolución? No me acuerdo Pero mira Ahorita te digo Ah Por acá está Por acá está Por acá está Grow Grow Light Y Arcanine Ah Flame Thrower Flame Will Es que Tienen poderes Bien Bien Lentos Bueno Vamos a ir Allá a lo chido Este Me voy a ir con Con Entei Que creo que es como Es gordo Y Eh Pues tiene mucho fuego ¿No? Mmm ¿Dónde está? Yo lo perdí Entei Está hasta abajo Dice Yo compré el Rocket Y al mes lo hicieron gratis Ja ja No te pases de riata Güey Que triste Güey Este Yo también lo compré Pero si ya tiene como Tres años Entonces pues no me dolió Tanto el pedo Este Ah que mal pedo Pero es un gran juego Un gran juego Eh Yo Yo si pienso que deberían de haberle dado Como algún tipo de recompensa A Pues a la banda que lo compró Entonces este Pues que Que mal Que mal pedo Eh Dice Es el único de foot que me aviento Solo contigo baby Ah Que bonito Pero pues más bien que es como No es tanto de foot Sino que si tiene como Dos tres cositas Diferentes Eh Y es una mecánica Completamente diferente Yo me hice muy vicioso De esta madre Hace como tres años Cuando lo compré Dice RPG Blitz Nada más Llévate al Mewtwo No tiene No tiene Pierde güey Pues no está el Mewtwo Aquí en el rental Güey Ya valimos madre Dice yo compré Jurassic Park Y el Battlefront 2 Y en un par de semanas Ambos los pusieron gratis En Epic Ja 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 No más Esto está bien culero Este Miren yo tengo una Un tema De que si deben de andar Como detrás De Del ofertón Comúnmente siempre Los juegos Se predicen Cuando van a salir Como gratis Chequen el mercado Y comúnmente Se devaluan un poco Cuando van a Valer madre Y No sé Pero al menos En el caso de Playstation Si lo anuncian Con mucha anticipación Como con mes y medio Entonces Ustedes no se desesperen Y pues bueno Ventaja justamente Para las versiones En físico Que al menos Tienes el juego En físico Y ya justificas El El hecho De tener ahí Este Algo Algo tangible Pues miren No sé ustedes Yo creo que me voy a ir Como por la fuerza O por Ay es que aquí Hunter no tiene No tiene Este Ataque eléctrico En el primer Pokémon En Stadium Si había Este era el tema No quería meterme Como en pedos De De andar escogiendo Ahorita Pero bueno Eh Lucami Dice Dieron un cosmético Nada más Y desbloquearon Todo lo que se desbloquea Con progreso Bueno Pues al menos No te fue nada mal Eh El tema Creo que está Como con las ondas De De comprar este Carritos No Y así Porque recuerda bien Que Al menos En la versión Que yo tenía Para Xbox One Eh Compré El DeLorean Pero Pues obviamente No sé Ya tiene mucho Que no lo juego ahí Y si descargo La versión De Play 4 Pues igual Y me mandan Mucho de la chingada ¿No? This RPG Eh Conéctalo con tu Transfer Pack Wey Y metes a tus Pokis Eh Sí Pero Este El tema Es que están Bien Bebés Obviamente Los tengo Como en nivel 50 Igual Un poquito Más abajo Entonces Ahí si me pisan Bien cabrón Y si recuerdo Que tengo El Mewtwo En Pokémon Rojo Pero bueno Bueno Ya Basta de Andar ahí Paseando Ahora si Vámonos ya Este A escoger Chingues Es que Puta madre No sé Eh Tenemos fuego Tenemos Vámonos A ir por otro Eléctrico Creo que mi opción Va a ser Electabuzz O Tiranitar Tiran No Eh Raikou Spark Wey Ay no mames Es que No puede ser Que por ejemplo El Raikou Tenga estos Poderes Tan puñetas Wey No entiendo Este La vaca No nos sirvió De mucho Vieron como Le partieron El As Llévate al Zapdos Va 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 Vamos a llevarnos A Estaría bueno Llevarnos a Puro legendario A la Verga Zapdos Thunder Bueno al menos Tiene Thunder Y Rock Smash Vamos a Llevárnoslo Este Algún otro Fuego Algún otro Fuego Flareon Fireblast Necesito Alguien con Magmaria lo había Pensado desde hace Rato Un Electabuzz Thunder Punch Me gusta Y Necesitamos uno Muy gordo Y pesado Que no sea Snorlax Curso Tiene Fire Punch Que raro Vamos a llevarlo Chingue su madre Dice Buen Mario Yanami Zap 2x2 Vamos a ver Como Nos va De esos tiempos Siempre fue Mi legendario Fab No wey Articuno Fue el chido Valedor Era el chido Hasta en los tazos Era el chido Porque rompía Rompía Todos wey Nadie le ganaba Más que los de Fuego Dice Amai no te recomiendo Electabuzz Si ya tienes A Zapdos Era para llenar El party wey En si Este Pues vamos a empezar Con Con Magmar Este no tiene Mayor complicación Vamos a Irnos con Snorlax Y cerrar con Staryu Que Staryu Es la estrella De esta De esta Emisión Mil tank Como una versión De Chansey Mil tank Lo probé ahorita No se si alcanzaste A ver RPG Pero me partieron El as Dice Lo Camiten Ja 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 En los tazos Si wey Articuno Era chido En los tazos Si tenías Articuno O Alash Ahí ya Te chingabas A todos los Valedores La vaca diablo Dice María Yanami La vaca diablo Wey Aquí Deben de saber Que en este En este bonito canal Amamos de sobremanera Malcom El de en medio Entonces este Ah pues miren Ya me chingaron ¿Verdad? Écheme No mames Que manera De manquear Wey Este Pues aguanté Aguanté No me gusta irme De Joto Pero pues obviamente Tengo todo en contra ¿Verdad? Con que tenga Un poder de agua Ese wey Pues ya me Ya me cargó La riata Uy Está más confundido Que Que Chairo En la 4T Eso nos da tiempo De Irnos con la Chida Con el Staryu Dice RPG Zapdos Eh Todas las demás Gallinas Jajaja De wey No mames Ok No les va a quitar Su ilusión Zapdos era muy bueno Pero Articuno Ya les dije El poder de los tazos Dice RPG Pokémon Stadium Tiene mejor animación Que los World and Shield Jajaja Verga No sé No lo he probado Papi De hecho Pues justo Había pensado En Este Había pensado En Armarme de un Wii U Y Mario Ayannami No me puede dejar mentir Y llevo 5 años Queriendo armarme uno Entonces El Switch No va a venir pronto Amigos Ese es un hecho Ah Miren Miren Que bonita forma De 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 ganar Carajo Las cosas bien hechas Y este Este pinche Poyuelo También Yo creo que Le vamos a echar Un Thunder Pa' que se eduque Y Que bonito Que somos 7 En la transmisión Sigan platicando Ay No mames Eso no es posible Este Sigan platicando En el chat Eh No mames Star U Es la chida La mera chida Uy Hasta paralizado Bro Ya spameame suficiente En el chat Ja ja Ya spameame suficiente En el chat Usted sí Gale Aquí no hay límite De acá y allá Hace poco Entré un chat En donde incluso Este Te baneaban Si usabas mayúsculas Que triste Pero De repente A mí sí se me da Y el señor Espérame 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 Sí Thunder Este Que estaba Ah sí 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 De las mayúsculas Y RPG Me puede Corroborar Que en el streaming De Daniela Comúnmente ocupo Mayúsculas A lo loco Falta que te congele La enana esa No No O sí Imagínate No mames Si ha pasado Este juego Es de muchos corajes Ese está bien triste Pues vamos a echarle Un hydropump Para este Para que sea seguro El ataque ¿No? Para que pegue fuerte Este Y pues ya 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 Se acabó Se acabó Ya Ah no Todavía le queda uno Eh Pues nada más Recordarle a la banda Que se está agregando Están jugando Pokémon Stadium 2 En Eh La modalidad No es modalidad Historia Es modalidad Gimnasios Que pues viene siendo El equivalente Y este Y pues ya Vamos casi casi En los últimos Empezamos cuando Estábamos con el Equipo Rocket En la transmisión Pasada fue Épica A pinche Concha We Como no le pego En la transmisión Anterior Le ganamos al Equipo Rocket Un hecho Que no había podido Yo lograr Desde hace un año Eh Personalmente Y solitariamente No lo había podido Lograr En la primera Transmisión De la vida Del amor De este canal Se pudo Se pudo Vencer Al equipo Rocket Entonces Hoy venimos Tranquilos Venimos Este Concentrados Y cotorros ¿No? No mamá Con 1% Mira Lo vamos a matar Con un Hydro Pump Pum Ya Así de sencillo El Hydro Pump Es seguro Es un ataque Que tiene mucha fiabilidad Y pues no más ¿No? Y ya vieron Como Stardew Es La chida La mera chicles El pedo es que No aguanta Los madrasos Al final Mira Nosotros dos gorditos No nos ocupamos Para nada Este Yeah Dice el buen Mario Yanami Si, si, si Baby Y pues nada Invitarlos también En los días viernes Estamos haciendo Transmisión Igual a las 8 de la noche Martes y viernes A las 8 de la noche Por el momento No creo que nos aloquemos A hacer más días Pero Pues uno nunca sabe Dios dirá Y pues Pero ahorita Martes y viernes No se pierdan El streaming Los martes Por el momento Tenemos los Pokemartes Y los viernes El viernes De Omepra Sol Es juego Random Entonces vamos a ver Dice Chalashaska La estrella Baila como los Tíos borrachos De al lado A huevo El Un rayo De sol Ok Este Aquí tenemos Harto dragón Esto no ha estado Tan difícil De hecho Stardew Va a romper Madre Pero no me gustaría Que entrara luego Luego a los Madrazos Vamos a intentar Con su pollo Amigos A ver Vamos a empezar Con Zapdos Vamos a darle Oportunidad A Magmar Otra vez Y Stardew Va a vencer A todos Los tíos borrachos Dice Ja 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 Mariana Si les prometí Que íbamos a tener A los tíos borrachos De un rayo De sol Este Deben de saber Como dato curioso El vato Del pantalón blanco Si se hizo famoso Vaya internet Y de hecho Si se contrataba Para bailar Así en En los kioscos Y en esas madres De De pueblo Estuvo bien cagado Pero bueno Pues aquí ya tenemos La ventaja amigos Con un Thunder Se puede ir al infierno A menos claro Que saque una mamada Como irse No Mete el Ectabus En lugar del Magmar Ay muy tarde Ja 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 Valedor Pues Puta madre Ya valió Si pues no le voy a hacer Ni cosquillas A este perro Pero mira No nos vamos a ir Vamos a darle En donde le gusta Al perro asqueroso Que no digan Que aquí Ay no le hice Nada Güey Ahí está Valedores Que pasó Con su pollo Le valió Harta longaniza Y no Bueno No Bueno Vaya forma De De manquear Pero mire Vámonos Entonces Con la Con la jefa Con la mera chida Dice el buen Lalo Chalashaska Güey El viernes ahora Pon al tipo cholo En lugar de un rayo De sol Al tipo cholo Güey La chinga Ubícame Porque ando Ando como muy Muy abierto En la onda chola Güey Si pues no es efectivo Vale Güey Mira Ahorita un hydropombi Te vamos a lavar Todo el lodo Pinche cubón La historia más triste De Pokémon Alguna vez vieron Hubo una reedición De Ah como se llamaba esta De la historia de Rojo Que justo Cuenta la historia Que pasó En Pokémon Original En el anime original Pero era la historia De Rojo Y Y ahí la parte Del cubón Está bien triste Obviamente Pues creo que Se la saben por acá Pero Pinche equipo de Rockets Mató a su mami Y pues está culero Es una historia Muy triste La neta Pinches japoneses Y bueno Ya sacaron Al caballito De mar Miren Las va a pelar Yo la ando jugando Muy albergas Con 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 los ataques De hielo Pero miren Creo que se la están Perecinando Bien cabran Dice el buen Chalashaska Y si Y si El del panto blanco Hasta los balneeres Hasta los balneeres Iba a bailar Güey Que cagado Güey La flores La de la calavera Que trae puesta Es de su mamá No O si No me acuerdo En esa historia Justamente de rojo Pero no Creo que no No O si No me acuerdo Ayúdenme Ayúdenme Este Pero creo Es que no me acuerdo En esa historia De rojo Hace muchos años Que la vi Solo me acuerdo Que era muy muy triste Que si el pinche Equipo Rocket Este Haya matado A su mami La Marowak Güey ¿Por qué no le estoy Pegando güey? ¿Qué pedo? Entonces a lo mejor Era un creepypasta No, no, no Bueno La historia que yo te digo De la mamá De Del Cubone No es este Creepypasta Porque si pasó Y de hecho pasó También en la serie Y de hecho También pasa en el videojuego El fantasma De la Marowak Porque tienes que buscar Creo que un aparato En donde se revela El fantasma Que te está chingando Y es el El Marowak La mamá del Cubone En La ciudad No me acuerdo Cómo se llamaba la ciudad Ah Pinche Pájaro De Pájaro del agua Me iba a decir Un surf ¿Creen que un surf Me gane? Ay No mames Un ataque de agua Tiró a la chida Lavander Sí, justo Gracias RPG Blitz Sí, justo Este Lavander Town Con el que Morían los niños Japoneses Ese sí es el creepypasta ¿No? Que según la tonalidad De los primeros juegos De Pokémon Blue Hacía que los niños Se suicidaran Obviamente Pues yo creo que Que va a ser más fake Que Que el Fubapura Pero bueno Este Chale Dice Chalashaska Sí, pinche Ay, eso qué Güey Y me mata ¿No? No, bueno A ver Un Thunder Nada más falta Que no le dé Al bastardo No mames Tres pin Le eché como cinco Thunders Y no me le pegaron Dos Ahora resulta Que es muy hábil El hijo de la verga RPG Blitz Dice Ah, no Si es canon Que el Cuban Trae puesta La calavera De su mamá Ah, ya ven Si es la calavera De su mami Marwak Pinche equipo Rocket Culo Ah, pues al pollo Creo que le tocaba Un Thunder ¿No? Oh, en el mero Anacleto Adiós Pollo Pollo tío Sam Ya, monos Dice Chalashaska Recuerdo cuando decían Que Pikachu Significaba mil veces Más poderoso Que Dios No mames Y la gente Se emperraba Güey Eh, no mames Dice RPG Un pollo frito Justamente Si, justamente Esta pinche oleada De Del pánico satánico De los noventas Era terrible Con Pokémon Güey Era Era una cosa Bien espantosa Porque incluso decían Que Que el Mewtwo Por sus cuernos Y que era el mero Satanás Y güey Todo bien Infundamentado Güey Este Y la neta es que O sea Tenían formas Pues bien X Güey Los Pokémon Pero siempre le buscaban Que Que el diablo Y que Que no Que el Mewtwo Y que Pinche satanás Y güey No mames Ay verga Estamos Estamos muy hartos De eso Pero eran Eran tiempos Difíciles En los noventas Porque hasta Incluso la televisión Que era el primer El primer contacto Que tenía la población Al menos en México Pues era eso Güey Y si en la televisión Te pasaban que eso era Del diablo Y su puta madre Pues era peor Y pues también Satanizar a los videojuegos Como chingados No va Pero miren Miren aquí estamos 30, 20 años después Transmitiendo Y no soy el único Hay millones Haciéndolo Y ganando lana De eso Pero bueno Son mil veces Más poderosos Que Dios Esos son los Beatles Ah no O los Este ¿Cómo se llamaba? Los borbotones Güey Que decían que eran Más este Más famosos Que Dios ¿Alguien me puede ayudar Con esa referencia Simpson? Por favor Y bueno El último Vámonos Con el líder Del gimnasio Hace rato Nos funcionó Staryu No sé con quién Quieran que empiece Este Supongo No me Sorprendió Tanto Deben de saberlo Pero miren Entei 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 puede ser O Electabuzz Thunder Swift Swift Es este Es bueno O el Snorlax Vemos ¿Qué puedo con Snorlax Amigos? ¿Se quieren aventar El Trip? Magmar Smog Radio de Confusión Miren Vámonos con Entei Vámonos a ir Entra Entei Staryu Y Ustedes Escojan el tercero La vez pasada En la emisión pasada Ustedes eligieron A Don Fan Y así ganamos Entonces este Venga Snorlax Dice Mario Ayannami Vamos a escoger Snorlax Vámonos Dice Ese Sato Es Kaka Apenas uno Custom Les dije Pero pues Ustedes Ustedes eligieron Al Zap Pues chinga Su madre Snorlax Dice Shalashaska Pues ya escogimos Snorlax A ver Cómo nos va Entra el perro De fuego El mejor De los tres Perros No Es Suikun Suikun Perdón Pero bueno Tenemos un pinche Se supone que el Entei Pesa más Que ese pinche oso Entonces Creo que el Fire Blast Le va a valer Verga Pero vamos a intentarlo Cómo no Oh perdón Dice Mario Yannami No es cierto Mopito es cotorreo Pero de los tres Le digo El Articuno Es el chido Echate un Un Born No pinchecito O qué A ver Se supone que Pesa un chingo No mames Es que eso es increíble Cómo puede bajar tanto Pero bueno va Vamos a rifar Otro Fire Blast Para ponerlo loco Bro Coincidimos con Suikun Dice Buena Mario Yannami Sí güey No hay más No hay más De hecho No mames Estas son las perradas Que pasan en Pokémon Stadium Dos amigos Estas son las perradas Que no conectan los ataques Que les vale Riata Y bueno No vamos a sacar a Staryu Vamos a sacar a Snorlax El Pokémon que eligió La comunidad Maldita sea Estoy emperrado amigos Emperrado Vamos a ver si Si El pinche Headbot Ese leoncito Rifa Dice El pinche Entei Pues más o menos Ya vimos que no vale madre Es más bien que el pinche oso Está bien desnivelado Pero va Vamos a echarle un Headbot Otra vez Ya me importa Madres Con estas perradas Seguro con ese trash Me vence Que no debería Según las matemáticas No debería Dice Shalashaska Pinche oso maloso Si wey Todo roto A la merga Pero bueno Vamos a ver Como nos va Ahorita esperamos No se nos caiga la transmisión Como la Última vez Y Es un pinche De hielo Según yo Entonces es un Fire Punch Seguro ataca primero Y pues bueno Ya nos fuimos a la chingada Amigos No quiero ser el ave de Malagurio Pero Pero Nos están rompiendo El carajo Si tienen algún Pokémon pensado Si tienen algún Pokémon en mente Háganlo saber Por favor Este Para rifar ¿No? A echarle un Thunder A este pinche Greñudo Y nada No les hace nada Esos son los tipos De perrada Que hace Pokémon Stadium 2 En el cual Pues no No se mide La habilidad Por los dedos Se mide Por las Pinches Ganas Y La onda Random De la programación ¿Cómo no? RPG dice Yo no voté No me echen la culpa No te preocupes O sea Al final Está rotísimo El pedo Ok Y no podemos usar Roca Porque obviamente Sus poderes de hielo Nos van a chingar Entonces Vamos otra vez Al party Star U Ya vimos que rompe Madres Ese va a estar Delay Ya no vamos a experimentar Experimentar Perdón Ay No puede ser Un Jinx Acuérdate del Jinx Creo que aquí va a ser Vamos a tener que considerar Armar un Super party De hielo Eléctrico Vamos a seleccionar Todos Charizard No Vámonos rápido Charmeleon Fireblast Dig Sí Staryu Mamu Claro Si tienen alguna idea Echenla de una vez Magmar No No me convenció Moltres Sky Attack Sí Ese va a ser El trío ganador Para la Para el pinche El otro wey Entonces No me acuerdo Quien me había ocupado Vamos a escoger A la vaca diablo Vamos a la vaca diablo Vaca diablo El dragona Y también Me servía Y Pues ¿Por qué no llevas Pelea? Ah Qué buena Wey También son fuertes Contra hielo Tienes toda la razón Todita Todita la razón Pues creo que El mejor Exponente Pelea Para mí Aparte de Machamp Es este Hitmonchan Pero vamos a ver Cómo están Montan 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 ¿Dónde diablos están? Dice un Machamp A la verga Y si El oso se va A la verga Ah Wey Tienes toda la razón Machamp Y mira Tiene Fire Punch Submission Y Thunder Punch A la verga Creo que este va a ser El hombre Muy bien Lo que emiten Gracias 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 Pues vamos a medir Vamos a medirlo De hecho vamos a medirlo De una vez Al buen Machamp A ver cómo está Nos vamos con una rápida Machamp Moltres Y Staryu Vámonos riendo Porque ya nada más Nos queda media hora Para poder vencer Este gimnasio Y Primeramente Dios El próximo martes Nos vamos con el siguiente gimnasio Ahí está El Machamp Está poderoso ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y trae poderes De hielo De De eléctrico Y de Y de acá y allá No Pues ya la pelaste Pinche pollo No No mames Está roto Dice Mario Yenami Me tuve que mover tantito Ya se murió La osa Nada valedor Ya nos sacaron De De la competencia Estamos reiniciando Otra vez Este Y pues valiendo madre ¿No? Estamos justamente Valorando el hecho De que Machamp Puede hacer la diferencia Contra el Pinche oso ese Y Pues nada Pero estamos viendo Que contra el pollito Le está costando Le está costando Dice Mario Yenami Berg Pues sí Güey Ya sé Pero pues es que Así está derrota El Pokémon Stadium 2 Me estresa bastante Pero Acompañado Se siente diferente Por eso es que Lo estamos streameando Con todos ustedes Dice Lukamiten Ja ja Pinche enano Sí Pinche pollo Güey Desde hace rato No le está Bueno no No costaba trabajo De hecho hace rato El Staryu estaba Estaba haciendo Toda la chamba Pero Pero afortunadamente Estoy viendo Que el Machamp Sí está cabrón O sea Sí aguanta Bien los vergasos Eso me late Ay Y pues nada De verdad amigos Les agradezco Una vez más Estar acá Acompañándonos Recuerden Vamos a estar Los martes Y los viernes A las 8 de la noche Por si se gustan pasar Los martes Vamos a estar jugando Pokémon Stadium Hasta que lo terminemos Y los días viernes Es juego random Vamos En mis redes sociales Síganme como Arroba Meatball En Instagram Y Twitter Provisionalmente TikTok no está Activo Pero bueno Va a ver Va a ver después En Instagram Y en Twitter Y bueno Los que tienen Mi Facebook Pues en mi Facebook Ahí estaré Subiendo El mismo viernes Que se va a jugar En la noche Ok Un Pincho borrego Ok Con eso tuve Ya me Partí en dos Ah Uy Que bueno está Ese submicho Mierda Ah vale Verga Pero miren Ese es justo Es el El poder Que ando buscando Para romperle La cabeza Al pinche oso ese Este Que nos va a ayudar Aquí Eléctrico Moltres Puta Tengo todo En contra Amigos Por la pinche Condición voladora De este pinche Moltres A ver si este Este cabrón No me saca Alguna idiotez Pero bueno Miren Vámonos Con La siempre Confiable A menos que tenga Thunder No me va a hacer Una chingada Que verga Estás haciendo Moltres Eso no creo Que me haga mucho Mmm Y nadie le echamos Porras a Moltres Ahorita Todos Abdos O Articuna Y miren Pum Vámonos Ok Ya sacó La navaja No Wey No mames No pues Vámonos Con lo básico Un Fire Blast Ah Watching 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 Como un tackle A un Moltres Va a vencer Ah no Ya yo Echándole Ahí Todo culero Uff Perfecto Dice También en Regla 34 En Spotify Shalashaska Oh gracias Wey Si Nuestro pequeño bebé De After Beats Llamado Regla 34 Es un hermoso podcast En donde hablamos Principalmente de videojuegos Y de temas relacionados A la industria Justamente ayer Se estrenó El más reciente episodio El primero del 2021 Y hablamos de la Friki Plaza Pásenle Pásen a escucharlo Ahorita estábamos Obviamente En modalidad Grabando desde casa Cada quien Por cuestiones de De salubridad Vea Este Pues bueno Aquí tenemos Todo en contra Porque según yo El Sil Es más agua Que hielo Pero bueno Eh Lukami Tenjaja Pues le pegaste Con un ataque volador A un eléctrico Pues es lo que había Wey Y es que Saben que Tampoco soy muy fan De este De cambiar los Pokémon En plena batalla Porque Si me duele mucho Estar este Perdiendo turnos Entonces está Medio Difícil Ay Entonces este Pues les decía De la regla 34 Es un bonito Podcast La neta es que está Muy muy entretenido Gracias al señor Chalashaska Por Escuchar todos los episodios Habidos Y por haber Y chéquenselo Vamos en el episodio 55 Hemos hablado De varias cosas Ah Y cada Esa mamada Que wey Como pierde el ataque Que asco Este Cada 10 episodios Tenemos una edición En video Esta la pueden ver Obviamente en youtube Y escucharla en spotify Pero pues les recomendamos Este Checárselas En En el tubo Eh El episodio 10 20 30 40 Y 50 Están en video Eh No me acuerdo Ahorita en especifico Bien Pero creo que en el primer episodio Hablamos de De revistas En el 20 Hablamos de De que hablamos En el 20 Ah No me acuerdo Maldita sea Pero bueno Del 40 Si me acuerdo Y del 50 Del 50 Hablamos sobre La condición De De la pandemia Del 40 Hablamos sobre Como conseguir Buenas ofertones En videojuegos Del 30 No me acuerdo Y pues ya Eh Pero si Vayan a visitarlo En spotify Y también sigan Afterbits Como no En sus Eh Redes sociales Puedes encontrar En Instagram Twitter Facebook Eh Twitch De repente Hacemos unos Podcast Eh Online Que creo que No me hagan mucho caso Pero se acerca uno Eh El próximo Podcast online Y huevos El pollo Si se lo chingó Ok Hablé muy pronto Muy pronto Hablé Claro que si Este Pues no me queda Nada más Que hacerle Un Eh Ataque De 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 Sky Attack Dice Lukami Tem Ay perro Aguantó el pollo Con 4 Ay Si se está rifando El pinche pollo Wey Y bueno Aparte de que está Medio Está todo lento El seal No Según yo nada más Anda ahí Este Protegiendo Y Seguramente Mi sky Attack Va a valer Madre Ah no Si si le pegó No Mames No le bajó Vale Madre Esta es una Batalla de Metapods Amigos Pelea de Mancos Dice El buen Okamiten Si 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 Pelea de De lentos Shalashaska Dice El 20 Fue de Revistas El 20 Fue de Revistas Y el 10 De que fue A veces si No me acuerdo Maldita sea Que de hecho El buen Shalashaska También nos pasó Su colección De revistas Y Está Está bien Guapo No sé Que ustedes Que revistas Hayan considerado Como las Chidas Este Yo le tengo Mucho cariño A la Atomics Y a la Gamers A ver Pues miren Tiene 1% No me quiero arriesgar Saiki Quiere seguro Vámonos El 30 La colección Del buen Mario Cierto Cierto El 30 Es la colección Del buen Mario Ayanami Este Pues es Ese hombre Es coleccionador Ok Vieron eso Vieron como le pegó El Saikic Y no lo tiró Bueno Yo también lo vi El 10 De Kojima Ah Si si Cierto Por qué Dedicamos El 10 A Kojima Porque creo Que habían inflado Muy cabrón Death Stranding Y pues Ese fue el tema Que salió Wey Me pueden Me pueden decir Cómo chingados Está aguantando Todos los madrasos Esa pinche foca Este Dice Luka Club Nintendo Y Atomix Al principio Eh Si 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 Pues Atomix A mitad de vida No estaba nada mal Me gustó Después Gamers Los barrió a todos Es que Gamers Lo que yo decía Justamente Tenía como Como Aparcaba un poquito Más temas De Un poquito más allá De los videojuegos Y creo que ese era El atractivo Que tenía Atomix Estaba Estaba ahí Ligeramente bueno En reseñas Pero en editorial Pues creo que El buen Mario Yanami Apoyaba a Game Master A Game Master Papu Ahí este Échenos La corrección Dice Mario Yanami Gracias por verlo Papazo Le dice al señor Shalashaska Que si se ha aventado Todos los podcasts Que chulada Sobrevive con uno Si Se está mamando We Pinche foca Nomás hace que Tardemos más En vencer Estos weyes Y pues justamente Miren En tiempo Yo creo que Nos va a dar Justamente La oportunidad De terminar Este gimnasio Ganándolo Por supuesto Como no Y pues nada Le dale con un bate A la foca A la verga Si no Mario Yanami Diseñó Yo era fan de GME Ah GME Que tenía un trabajo Editorial Bastante interesante A mi no se me hacía malo El trabajo editorial De Atomix Pero 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 Pues ahí tenía Sus fallitas Aunque tenía Bonitas secciones Por ejemplo Los tops que tenía Al final Se me hacían Muy graciosos Ok Este Aquí Stardew Era la mamalona La mamalona Vamos a meter A Machamp También Machamp Stardew Y A la vaca Diablo Como no A quien importa Tanto Realmente En el camino Lo que nos está Importando Es Pues el Entrenador El líder De gimnasio Dice Dice Tips y trucos Esa era buenísima Sobre todo Para los que tenían Playstation Era La mera Chicles Me gustaba La hobby Consolas Esa nunca La leí De hecho Si nunca Tuve la oportunidad Ah pues a ver Le echamos Un thunder punch Que en esencia Es un pez Le debe de romper Harto el orto Pero pues Pokémon Stadium 2 No ma Que por cierto No les he platicado La historia De este Pokémon Stadium 2 Fue una adquisición Que hice Hace no muchos años Hace como unos Tres años Tres Tres y medio En el famosísimo Rock Show Este Y a un excelente precio Creo que me salió Como en 150 pesitos Nada mal Y entonces Pues Una muy buena adquisición De un juego Que De mi infancia Quería muchísimo Y pues ya Se armó Entonces Le tenemos cierto cariño La edición No se alcanza a ver Ahí en esta luz Tan tenue Pero pues obviamente Es la que tiene La parte de atrás Es plateada Y la parte de adelante Del cartucho Es dorada Justamente haciendo Alusión A la segunda generación De Pokémon Que era La Golden Silver Y pues es Una chulada De cartucho Como chingos No Un pollo Este pollo Es de hielo Con qué Ah no Lo vencimos Con 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 thunder También Era gachupina Ah Cierto Con razón Se me hacía conocido Creo que siguen En redes No Porque si Si he visto Este En su canal De youtube Y así La hobby Consola Cierto Es hielo volador Oye Tú tienes Buen conocimiento Poker Rey Eso no me la sabía Jamás platicamos De eso en la chamba Pues con el Thunder Punch Le damos Bien cabrón No Ah Mira Ya sacó Su habilidad Este Voladora Verga Como Como Gita su Alita Miren Guéchanlo Que bonito Güey Ya me dio Ternura Ya que gane Pues bueno Si aguantamos El madrazo Ahorita Lo recetamos Con un Este Fire Punch Si Si se lo Aguantamos Dice Mario Yanami Si Momo Hobby Consola Sigue Online Está Buena Ah Mira De hecho De españoles Sigo Eurogamer Y 3D Juegos 3D Juegos Eurogamer Y hay otra Que me gusta Ah Vandal Vandal También hace Muy buen Contenido De De los Amigos De España Y Bueno Pues aquí Ya valió Madre Porque Siempre Mi talón De Aquiles Mi talón De Aquiles De toda la vida Han sido Los dragones Es por eso Que a Cynthia Jamás le gané Un Pokémon White Y pues bueno Este Pero bueno Vamos a aventar Un Thunder Punch A ver que A ver que Nah Ya no la aguantamos Dice El buen Lukamiten Si aún Siguen vivos Pero en esa época Era un morro Y me las compraba Era de ir Al Sammons A comer Y de ahí Iba a ver Las revistas Y agarraba Esa Y la Shonen Jump Órale Perro No yo no Yo la neta Es que de morro No checaba revistas Ya las chequé Como de más grande Como de unos 15 16 años Ya iba en la prepa Y este Y fue ahí Cuando empecé A conocer Como las revistas Este Más allá De la Club Nintendo Que era la que compraba Bueno me compraban Cuando era Muy morro Voy a sacar Stardew Yo creo que Así nos va a hacer El paro Y si no la vaca No la va a aguantar Dice Shalashaska Uy no Lukamiten dice Y obvio soy todo Un Pokémon Master Ah perro Rola el código De amigo Para que rompamos Madre Bueno con Con la banda Que tiene Switch Aquí el buen Mario Yanami También se mide Los tenis En Pokémon Y tenemos Ahí también Unos valedores Que le miden Este En onda Ya profesional Nosotros solo Lo hacemos Por deporte Este Dice Mario Yanami No wey Eléctrico No aplican Para dragones Ok Lo acabo de ver Gracias Este Pero mira Si lo paralizamos Como chingamos No vamos Charle Yo estoy aventando Madrosa Lo idiota Como pueden ver Este Shalashaska Dice Yo iba al tianguis Comía wey Y en el puesto Me compraban Mi tips y trucos De la semana Oh Que bonito Cuando las revistas Estaban como en 20 baros Wey Eso era lo chido La neta Eso estaba bien chingón En el puesto De periódico De la esquina Jaja Que eran pocos Los 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 Profesionales De De la voceada Que Que respetaban Los números ¿No? O a menos Que te apalabraras Con el don Para que te diera Para que si te diera El número Que seguía Y así Porque pues Yo jamás tuve La oportunidad Como de tener Un dealer De De revistas Más que cuando iba A Game Planet Este Ahí si tenían Atomics Por número Estaba chido Mira Mario Yanami Dice Con Star Yo aplica Psíquico Al Dratini Rey Justo fue lo que hicimos Pero si usted Lo está confirmando Es que es cierto Yo creo en usted Como creí En En Ricardo Naya Dice Yo jugué Profesional En el TCG Ah Perro Bueno yo no era pro Pero fui a varios Torneillos Ah Seguramente fuiste Al Arlequín De ahí De De centro cultural Telmex Que ahí se armaban Las retukis Del TCG De poke Previo A Previo O al mismo tiempo Que en Freaky Plaza Entonces seguramente Usted si conoció El Arlequín Pues bueno Llegamos Llegamos Con el último El último sujeto El viejito líder De gimnasio Entonces Entonces Seguramente saque A su maldito Oso Al principio Tenemos al novato Al novato De este Party Es el buen Machamp Vamos a meter A la mera jefa Staryu Y Ustedes Que dicen Dragonite La vaca Diablo Moltres O Charmeleon Yo por cariño A la banda Me iría por Charmeleon Pero bueno Estos cabrones También son muy Pesados Entonces miren La vaca Diablo No se me hace Mala Adquisición Pero no se Ustedes Elijan El tercero Vamos a esperar Que ustedes Lo elijan Porque de eso Se trata En este canal Se escuchan Las voces Del chat Como no Dice Obvio papi Ahora convertidos En Game Smart Ah No me la sabía De hecho Ya tiene mucho Que no voy A esa plaza La última vez Que fui Si no me equivoco Ese local Del Arlequín Ya se convirtió En un panini Creo No se Hace muchos años Que no voy Pero miren Game Smart Si nos puede decir Las Este Las sucursales Porque ya Me desconecté Completamente De ese lugar Recuerdo que también Obviamente vendía En videojuegos No a precios accesibles Pero Era chido Darse el rol Por allá Dice Dragonite No Ok No 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 Me iría por la vaca Diablo Yo también siento Que la vaca Diablo Rifaría Que ataques Trae la vaca Vamos a ver La vaca Trae Estampida Puño de hielo Atracción Y Mordida Si es mordida Bye Si va Eso me pasa Por andar queriendo Imitar al Universo El estereo Y querer Traducir todo Dice Mario Yanami Según yo Arlequín Seguía siendo Panini El año pasado Si No es que Ya tiene como Año y medio Que no voy A esa placita Ah si Ya no están ahí Gamesmart Está en una plaza Por insurgentes En la zona Fresona Plaza por insurgentes Este Según yo recuerdo Hay una Donde está el Sears La que está creo que Por el Metrobús Sonora Y la otra está Hasta Félix Cuevas Que entiendo Que quizá pueda ser ahí Que es Galerías Insurgentes Algo que se llama La que está por Liverpool Dice La vaca suena mejor No Bite No es mordida O sea Bite Si es mordida Pero Bite Ah no La vaca Mejor Machamp No Machamp ya está Está Machamp Está Staryu Nos queda La vaca Charmeleon O Mol Nos queda Charmeleon La vaca Dragonite O Mol3 Entonces Ustedes Decidan Mientras el Pikachu Sigue bailando En Unisono De los de Un rayo de sol Como no Ay pues que cosas Que recuerdos Del Arlequin Me acuerdo que ahí Se También se armaban Los de Yugi Que Deben de saber Que yo quise Intentar como el Yugi Pero Pues no 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 Para empezar No tenía La capacidad Monetaria Para armarme Cartas Y prefería Videojuegos Que cartas Entonces Me compraba La chafa Jugaba con Un carnal Cuando iba En la vocacional Jugaba con Un carnal Pero yo sé Yo sé Estoy seguro Que jugábamos De la verga Entonces Así como nos dieran Los números Jugábamos Este Pero si Si me llegó A interesar Un poco El Yugi Pero pues Bye Jamás no intenté Para que Les miento Y el TGC Pues de Poké Pues tampoco Lo intenté Porque Era Más difícil Siento yo Que era incluso Un poquito más Claro que el Yugi Hay el bueno Lukami Nos va A desmentir Y pues Nada Y bueno Vámonos entonces A escoger A la vaca Este Y pues a ver Cómo nos va En estos últimos Diez minutos De transmisión Muchas gracias De nueva cuenta Por estar acompañándonos En un episodio más En la segunda emisión De martes Del Pokémartes De Rompiendo el Hielo Perfecto Tocó el oso Dice Lukami Nada es más fácil Y más barato Porque las cartas Meta duran Un poco más Que Magic O Yugi Magic también Tiene un Sequito De jugadores Bien cabrón Y sigue por ahí Tras bambalinas Pero con mucho poder ¿No? Ese sí Para que veas Jamás en mi vida Lo entendí Y no tengo Ni una puta idea De lo que es Magic Pero bueno Vamos a empezar Entonces con un Submission Ok Están viendo Están viendo Que este pinche oso Es más pesado Que el Machamp Y por alguna Extraña razón Pegó antes Vamos a ver Las perradas De No mames Perfecto Qué buena elección Muchas gracias Al señor Lukamiten Por la Sugerencia De un Peleador Este Pues vámonos Submission Dice Está mamadísimo Hijo de su puta madre Sí Pinchoso Culero Mario Nami Submission Lo intentamos Papi Y vio Cómo Cómo Sangró Sangró Su Ano Yo de cartita Solo jugaba Yugi Sí me gustaba Un buen Yo también Pero les digo Que Que estoy seguro Que lo jugaba De la verga No estaría mal Aprenderlo Después Pero También Es un hecho De que jamás Le entraría Como a torneos Y así Porque La inversión De estar Como choncha A este pinche perro Que creo que es Este De hielo Le voy a echar Un fire punch Dice Lo que admiten Te dije Rey Muchas gracias A la verga Oso Dice Mario Yanami Pinche oso A la verga Ah no mames Es que esto es lo que me estresa Dice Mario Yanami Un duelo Que Ay perro También usted le entraba Al Yugi Señor Lalo Shalashaska Esa no me la sabía Miren Estaba sacando Los secretos Aquí Bien cabrón Este Ay Huerga Güey Pues bueno Vamos a entrarle Con Staryu Creo que Le acabo de cagar Horrible Algo me dice Que le acabo de cagar Horrible Fuck Creo que estoy En problemas Ok Voy a intentar Un thunder Por si Tiene algún Rezago De agua Este cabrón Dice Shalashaska Si con mi carnal Puta madre Es de tierra Tierra Hielo Este pendejo Perdónenme Amigos Perdónenme No No te mueras No te mueras No ¿Por qué Por qué Me pegó Primero No Estas son Mamadas Güey El odio 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 Completamente Esto Amigos Puta madre Dice Shalashaska Si con mi carnal El si iba a la friki A retar a morros Ah perro Mira Esa no me la sabritas Mariana dice Jaja Me quedé con cartas Del 2005 Pero va Por dos Pinche tío Cosa A la verga Este pues Ya cantaron Una reta Júvenes Ustedes Este Háganla De hecho Podríamos Hacerla Via streaming Para llenar Contenido De este canal Como chingos No Este Y pues bueno Tenemos un hielo tierra Y yo tengo una vaca Una vaca No sé que me puede ayudar Siendo que ese cabrón Está más pesado Amigos Creo Siento yo Que Los estoy decepcionando Una vez más Y es la tercera vez Que lo intentamos En este Episodio Y no lo estamos Logrando No lo estamos logrando Creo que Creo que el Staryu Fue el pedo Tristemente Fue el pedo No nos está rindiendo Lo que debe de rendir El próximo martes Alguien hágame el favor De anotarlo En una libreta No elegir Staryu Para el líder En el gimnasio Ah Jesucristo Ten fe en la vaca Dice Lukamite No valedor Ya Con 53 puntos No No puedo tenerle fe O sea Si venzo a este Wey Pero si eligió A Jinx No Ya valió Y aparte No se sabe Otro Wey Que pinche Earth Wey Ya sé De hecho Contra este Wey Se hubiera servido Charmeleon Dale Vaca Dice Dice Mario Nami Al tío Cosa Siempre lo quise Tener en mi Team Pero ya Salía muy Tarde A mi Me empieza A cagar Nunca lo había Considerado Pero pinche Tío Cosa Horrible Wey Lo odio Dice Yalashaska Dale Vaca Ya valió Verga Se venga Vaca Un critical Stump Creo que no se rifo Pinche Vaca Wey Ja 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 Te spameó El earthquake Si wey O sea Esos culeros Si le salen Todos los Pinchos Ataques Pero uno Que quiere Intentar Acá Pues Nada Pues Amigos Creo Que Este Va a estar Bueno Vamos a Llegar A este Mismo Party Para El Próximo Martes Porque Machamp Si rompió Madres Ay miren Estoy viendo Que Machamp Es Sembra Órale Que loco Carnal Machamp Staryu Si Me quedo Con la misma Nada más Que en lugar De la vaca Creo que va a ser Charmeleon Algo así Siento O incluso Puede ser Montres Entonces vamos A registrarlo Ya se quedó Registrado Vamos a entrarle Con esta misma Party Para no estar Este Valiendo Verga El próximo Martes Y andar Viendo Que chingos Escogemos Dice Marionami No wey A Charmeleon Se lo chingan Con un Nerd Pero el perro Tiene 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 Wey Entonces Ese puede ser El 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 Truco Es que si escojo Un roja También me va a chingar Con sus ataques De hielo Ese pinche tío Cosa Wey Se me hace que no es La vaca Diablo Ah Que pasó Ah la vaca loca Dice No Charmeleon Es pésima idea Quita Dragonite Porque es débil Contra los de hielo Oh viejo Payaso Pero bueno va Vamos No espérate No no quiero empezar No no quiero No Ahorita me voy a salir Amigos de este pedo Este Ya me quiero ir No Le valió Riata wey Pinche juego Que no Ay vale madre Bueno Vamos a dejar que Que fluya Quería escoger el party Desde una vez Pero bueno Si no el martes Lo volvemos a escoger Porque ya en 3 minutos Terminamos transmisión Entonces Pinche vaca Según yo si se puede salir Desde aquí Desde el modo batalla Pero bueno amigos Pues ya quedan 3 minutos Ya casi Este Ya casi nos vamos Les agradezco mucho Estar acompañándome Una vez más En Si miren Si podemos salir Una vez más En este En esta serie De episodios Dedicados a Pokémon Stadium 2 Que van a ser Los Pokémartes Y nos vemos El viernes El viernes a las 8 Vamos a estar Streameando un juego Random Yo les aviso Yo les aviso Les aviso el mismo viernes Unas horas antes De que empiece De que vamos a jugar O quizá no Para mantener Para mantener El Pues ahí La jiribilla El El La El misterio Pues Este Y pues nada Les agradezco mucho De haber acompañándome Esta noche Voy a empezar Con los saludos Al buen Shalashaska Gracias papu Por pasarte por acá Al buen Mario Yanami A Lukamiten Que bueno que estás por acá Espero encontrarte Más veces por acá A la bonita Señorita Flores Gracias A la RPG Blitz Y pues no sé Quién más Son los que estaban En el En el chat Platicando Pero pues Si no Si me faltaron Y nomás estuvieron De escucha Muchas gracias Por acompañarnos Esta noche En el Pokémartes Del canal De Meatpack No se olviden De seguirme en las redes No me No No busco yo Ser un influencer La verdad Pero Luego comparto Buenas idioteses Donde si Hay este Pueden ver Un poco de Fotografías En el Instagram Es un poquito Más profesional Que el Twitter En el Twitter Tiro mucha idiotés Mucha idiotés No esperen mucho De mi en el Twitter Pero bueno Dice Buen Shalashaska Corazón Muchas gracias De verdad Muchas muchas gracias Por acompañarme Hoy Los espero el viernes Neta se va a poner bonito No vamos a jugar Pokémon Stadium Vamos a ver Que Que diosito Nos pone Lo que si es un hecho Es que va a ser Un juego más reciente Más para acá Esa es la idea De como se manejen Estas cosas Los martes Vámonos a ir Por juegos más retro Los viernes Juegos más actuales Dice Mario Yanami Buen string Perro Porro A perro Muy bueno Muchas gracias Ustedes De verdad Por estar Acompañándome Y pues De esto se trata Justamente se trata De estar platicando De estar echando El cotarreo Mientras vemos Algo en la pantalla Hoy hablamos De revistas Hablamos De lugares En donde Antes Solíamos ir Cuando éramos Joven Subuelos Y pues nada Les agradezco mucho El haberme acompañado Esta noche De verdad Muchas muchas gracias Nos vemos Cuídense mucho Termino la transmisión Se lo lavan Lávense los dientes Tomen mucha agüita Coman frutas Y verduras Y no se tiren Al vicio Y protéjanse mucho Del pinche bicho Horrible Los amo Cuídense Hasta luego Bye